con cada comienzo tenemos la oportunidad de enfocar nuestra mente y llenarnos de buenos propósitos pero este año en vez de centrarte en tus objetivos te propongo que le des un giro verás creo que está muy bien tener objetivos enfoca tu mente te da dirección y te mantiene orientado hacia lo que es importante pero también es poco efectivo de hecho si te tomas un momento te darás cuenta de que ya te has propuesto objetivos en el pasado y no siempre los has logrado demasiado ambiciosos demasiado poco definidos sin ir acompañados de un plan de acción puede ser hay muchas razones por las que ponerse objetivos no funcionará o al menos no tanto como lo que te voy a proponer a continuación soy vicens castellano responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de trading de futuros y en esta ocasión te invito a que pongas el esfuerzo en establecer buenos hábitos en vez de buenos objetivos hay una razón muy clara para ello lo que consigues depende de la calidad de lo que haces de forma habitual tus hábitos de nutrición ejercicio y descanso te darán unos resultados en forma de determinada calidad de vida y determinada salud tus hábitos de lectura de estudio te darán un tipo de mente un tipo de intelectualidad tus hábitos sociales y cómo te relacionas habitualmente con los demás influirá en la calidad de tus relaciones familiares y en tu círculo de amistades y tus hábitos financieros son los que te permiten conseguir un estilo de vida u otro céntrate en desarrollar buenos hábitos en las áreas más importantes de tu vida porque eso cambiará esa vida lo mismo que hará con el trading así que este año en vez de proponerte unos objetivos del tipo quiero ganar tanto dinero o quiero conseguir este porcentaje de rentabilidad que pueden ser objetivos lícitos pero que se pueden quedar cortos o que pueden estar fuera de tus posibilidades decide que te centrarás en mejorar tus hábitos como trader y hazlo establece buenos hábitos porque cuando te enfrentes a situaciones difíciles cuando estés bajo presión y notes el calor caerás al nivel de tus hábitos no te elevarás al nivel de tus expectativas y deseos si te has entrenado para aplicar determinado protocolo de trabajo frente al mercado eso es lo que harás y si no has desarrollado ese hábito y no sabes qué hacer ante determinada situación adivina qué harás caerás en tu comportamiento por defecto es decir en tus hábitos improvisarás si es tu caso o responderás de forma agresiva o con frustración o quedándote paralizado decide que estarás preparado y prepárate qué hábitos son los que debes desarrollar para convertirte en la persona capaz de lograr lo que te interesa lo que quieres lo que de verdad anhelas tus hábitos serán tu destino así que más vale que sean ambiciosos y capacitantes tienes el hábito de preparar tus sesiones de trading tal vez el hábito de comenzar esa preparación el día antes de tu operativa tienes el hábito de anticipar posibles dificultades y has previsto si va a haber o no publicación de noticias y en qué momento sabes qué hacer en caso de que haya un corte de luz tienes a mano el teléfono de alguien que pueda cerrar tus posiciones en caso de necesidad has establecido el hábito de crear contexto de forma sistemática antes de entrar al mercado el hábito de atender a la historia semanal que cuenta el precio y por lo tanto a tener en cuenta en qué día de la semana estás y qué es lo que esperas que suceda a tenor de ese día el hábito de recopilar tus pensamientos en forma de notas de detallar los motivos por los que estás considerando tal o cual operación el hábito de estudiar tus resultados para buscar áreas de mejora el hábito de generar espacios de descompresión para manejar las demandas de tu trading el hábito de hacer ejercicio de forma regular de meditar de pasear de compartir con tu pareja o con tus amigos insisto qué hábitos debes desarrollar para convertirte en el tipo de persona capaz de lograr lo que es importante para ti más vale que te enfoques en algo grande algo que te impulse a saltar de la cama por las mañanas y que sea mucho mayor de lo que has conseguido hasta ahora en tu vida porque esa será tu visión y será lo que te moverá hacia el futuro así que este año en vez de hacer buenos propósitos decide qué hábitos quieres e intégralos haz los tuyos aprópiate de ellos consigue que formen parte de ti porque de esta manera ellos se encargarán de transformarte en quien debes llegar a ser para vivir el tipo de vida que es importante para ti me explico y una vez más comienza dando un paso elige un hábito el que impactará más el que más te motive y prioriza lo el sabueso que sigue el rastro de dos conejos no atrapa ninguno toma un hábito y dale salida pon en él tu foco de atención vete a la cama pensando en ese hábito despiértate y actúa sobre él haz algo cada día por pequeño que sea que te mueva hacia la dirección de hacer tuyo ese hábito hasta que forme parte de ti y cuando ya lo tengas toma otro hábito y luego otro más y de esta manera irás convirtiéndote en quien necesitas llegar a ser para lograr lo que quieras nos vemos en el mercado si este tipo de contenido te aporta algo de valor te agradeceré que lo apoyes para darle una mayor difusión y si quieres mejorar tus resultados como operador explícanos cuál es tu caso en tradingdefuturos.com y veamos cómo podemos apoyarte